Tú fuiste la que me robó a mi hombre. ¡No te robé nada! ¡Sí me lo robaste! ¿Qué se siente, eh? ¿Qué se siente que ahora me acueste con tu hijo? ¡Desgraciada! ¡No, mamá, mamá! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¿Cómo pudiste hacer semejante bajeza? ¡Oh, amor! ¡Escúchenme todos! Quiero que sepan que yo fui una trabajadora aquí como ustedes. Esa mujer es una ladrona. Me robó mis diseños cuando éramos jóvenes y luego me acusó de robo. ¡Y lo mismo, lo mismo le voy a hacer a ustedes! Mamá, mamá. Yo me voy. No hace falta que me saque. Llegó la hora de acabar con Yolanda Prates. Ay, no puede ser. Pues me va a perdonar, señorita, pero el video es muy claro. Y no me sorprende nada porque aquí pasa eso muy seguido. Lo más que al revés. Quienes drogan a la chava son los hombres, pero pues esta muchachita sí está re loca. ¿Ves? Te dije que estabas seguro que había algo raro. Mira, yo nunca hubiera aceptado estar con Nora. Yo te amo a ti y a nadie más. Pero esto no se va a quedar así. Ahorita vamos a ir, le voy a enseñar ese video y quiero ver qué me tiene que decir. Bueno, yo ya cumplí. Los de ropa que se arreglen. Y ya saben, yo tengo el video y pues si quieren se los mando para que enfrenten a la chava esa que está re loca. Sí, gracias. Usted tiene mi número. Y gracias por toda su ayuda. Aseguro que voy a saber recompensarla. Sale, güerito. Y usted, ceñito, pues ahí me lo cuida mucho, ahí se lo encargo. Ya, guapito. Bueno, ahí nos vemos. Bueno, ahora ya sabes la verdad. Perdóname. Perdóname por dudar de ti. Hijo, él es tu tío Guillermo. David, bienvenido a la familia Vargas. Gracias. Eres una maldita. Esas no quieres. Te alejas de mí en este momento y no me vuelves a tocar. Eres un iluso y un pobre diablo. ¿De verdad creías que te iba a hacer mi socio siendo hijo de Consuelo? Solo te utilicé desde el primer día que te conocí para vengarme de tu madre. Ah, y déjame decirte algo más. No eres tan buen amante. Ni te atrevas. Ni te atrevas. Eres un perdedor que jamás saldrá de la pobreza como tu madre y el traidor de tu padre. Y ahora puedes agarrar tus cosas y largarte. ¡Ahora! Ojalá tu tallar fracase como todo lo que has hecho. Porque si no le robo los 10 años a otros no puedes, yo no tengo. Tú tampoco eres nadie. Yo no necesito de nadie y menos de un mediocre como tú. Así que lárgate. Lárgate ahora mismo. Ya vas a ver lo que te va a pasar. Ajá. Atrévete. 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 Ya ni no friegas, Misot. Hiciste que me quedara como una rogona en frente de todos. Y eso, de dejar que entre nosotros pasó algo, ahora sí te pasaste de lanza. Abel, ubícate, no tuvimos nada, Luna. No hicimos nada. ¿Y el besote que me plantaste fue invento mío? Ubícate, por favor. A ver, no nos acostamos, entiéndelo, por favor. Porque no quisiste, pero yo estaba dispuesta a que pasara de todo. ¿Sabes por qué? Porque te quiero y te quiero bien. en el fondo sabes que podrá pasar el tiempo y que podrás tomar a otra vieja. Pero que cuando me necesitas, aquí estás. Niégamelo, ni hágalo, mi sol. ¿A poco no te he demostrado que mi amor es incondicional? A ver, sí me lo has demostrado, pero ahorita no es el momento. Pues claro, porque ahorita vas a salir corriendo detrás de Elena y yo me voy a quedar aquí sola como siempre. Me tengo que ir. Perdóname, Luna. Te juro que que no entiendo qué le hice a Nora para que me haga esto. Yo lo único que he hecho es cuidarla, procurarla, amarla. Mis papás nos educaron igual a las dos y ve lo que me está haciendo, no me puedo creer. Sí. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a ir ahorita y la voy a enfrentar y le voy a enseñar ese video y no se la va a acabar. Yo entiendo tu enojo. Créeme que también estoy enojado, pero tenemos que ser más inteligentes que ella. ¿A qué te refieres? Pues a que todavía no la enfrentemos ni le digamos nada. Para solucionar un problema, primero tenemos que investigar y observar muy bien. Es que te juro que si estuviera aquí la agarro a cachetadas. Ya, tranquila. Tranquila. Solo te pido que esta vez por favor confíes en mí. Sí, voy a confiar en ti. Vamos a hacer lo que tú digas. David es el hijo de Adelaida y ahí se acaban de reencontrar. Es un motivo de felicidad para la familia. Así es que les pido que lo reciban como se merece. Bueno, no se diga más. David, bienvenido a la familia. Encantado. No saben lo feliz que me hacen que reciban a mi hijo. Es la mayor alegría de mi vida. Lo que ya he perdido y por fin lo he recuperado. David, me gustaría muchísimo platicar contigo para conocernos más a fondo. Debo ir a la oficina a atender unos asuntos importantes, pero ya retomaremos esta plática después. Por supuesto. Bienvenido. Gracias. Yo estaría encantado, tío. Permiso. Propio. Bienvenido, primo. Madrina, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué te pasó? Escuché todo y después vi salir a Leonardo y a su mamá. Iban como alma que lleva al diablo. Esa infeliz tuvo el atrevimiento de ponerme una mano encima. Eso fue lo que pasó. ¿Cómo fue capaz? Porque es una ordinaria, pero olvídate de eso. Ya empezó mi plan para destruirla. ¿Y cómo piensas hacerlo? De la manera más cruel de la que puedas imaginar. Por lo pronto, ya le dije que su querido hijo Leonardo es mi amante y que él fue mi cómplice para acabar con el negocio de Elena Vargas. Qué bueno que ya estás aquí. Me tenías muy preocupada. ¿Qué pasó con tu dinero? Tranquila, ya está en un lugar seguro, exactamente donde a nadie se le va a ocurrir gustarlo, así que ya no te preocupes por eso. Qué bueno, mi amor. Ahora, debemos de pensar en un plan B solo por si nos descubre, mi querido Guillermo. no te preocupes No te preocupes por qué lloran. ¿Por qué? ¿Qué le pasa, pues? ¿Por qué está llorando como alma en pena usted? Ay, sí me siento muy mal, don Ruz. Yo me siento horrible. ¿Por qué, mi hija? ¿Qué pasó? Es que yo lo vi, nadie me lo juntó, es don. ¿Pero dijiste qué, pues? A Héctor con Luna. ¿Qué? Me pasaron la noche juntos en el taxi y cuando yo llegue están abrazados. Siempre supe que Leonardo jugaba dos juegos, pero nunca se me ocurrió que fuera tu amante, madrina. Todo ha sido parte de mi plan desde hace muchísimos años. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes? Estoy bien, muy bien. Mira, no es momento para debilidades. ¿Sabes qué, mi amor? Déjame sola. No, pero tú necesitas que alguien esté contigo, que te vea. Dije que quiero estar sola, ¿sí? Dile a los empleados que pueden tomarse el día. Está bien. Cualquier cosa que necesites ya sabes que puedes contar conmigo. Gracias, mi amor. Muchas gracias. Maldita traidora. Leonardo me estaba utilizando desde el principio. Y ahora me echó a perder todos mis planes. No voy a quedar sin nada y voy a ser un perdedor. pero tú solita te echaste la soga al cuello, Leonardo. Voy a sacar todos sus trapitos a la soga. Ay, hija de mi vida, ya deja llorar. A ver, agárrele aquí que está caliente. Gracias. A ver, a ver, agárrele ahí. ¿A mí qué te estás ahogando en un vaso de agua, hija? Es un carnal. La Luna y el letorito son carnales. Son banda del barrio, pues. ¿Para mí qué estabas viendo cosas que en realidad no son? No, don Horacio, si yo los vi así como lo estoy viendo a usted, así los vi. Estaban abrazados en el taxi de Héctor. Pasaron la noche juntos. Sí, sí. OK, pasaron la noche juntos. Eso no quiere decir que estaban... Ay, hija, dime algo porque me voy a empezar a decirte leperadas. Estos dos son amigos de ese morrito. ¿Y? Pues, ¿cómo que? Sí, sí, sí. A ver, Elena, espera. No me quieras ver la cara de idiota. Ay, hijo, ni cómo ayudarte. ¿Te la mereces? Te juro que no pasó nada. Ay, por favor. Eso es que ya no me digas nada. ¿Qué? Teo te pedí un tiempo y es mi culpa. Pero jamás me sé que te fue eso. ¡Más rápido! ¡Eh! ¡Eh! ¡Los dos! ¡Se calma los dos! ¡Váganse para allá! Esta amiga... ¡Ay, cállese! Si es verdad lo que está diciendo esta muchacha. A ver, mira. Nada más con que resulte que es verdad. Horacio. ¿Qué? Yo no miento. Ay, por favor. ¡Eso, ya, suéltame! ¡Suéltame ya! ¿Por qué no me escuchas? Quítate. Usted la fregó. Usted la regó, don Neto. ¿Yo la regué? ¿Yo por qué? Pues sí, pues ¿cómo que? ¿Por qué, hijo? No hice nada, nada. A ver, cállate y siéntate. Órale. ¿Estabas con Luna, sí o no? Sí, sí estaba con Luna, pero no hice nada, no hice nada, nada. A ver, cállese y cuénteme bien todo lo que pasó. ¿Eh? No me oculten nada porque si no, yo sí me lo sueño. A ver, ¿qué pasó? Estaba platicando. Tenemos que convencer al paparazzi para que nos dé ese video. Es la única manera que tenemos para poner a Yolanda en su lugar. Ya lo sé, pero esa desgracia está pidiendo demasiado dinero. Pues es que sin el dinero no lo vamos a lograr, Uriel. Se me está ocurriendo una idea, aunque es un poco arriesgada. No importa lo que sea, tenemos que hacerlo. Yolanda les está dando el resto del día libre, así que a partir de este momento se pueden ir a sus casas. Yolanda quiere que todos carguen energía y estén bien preparados para la semana de la moda en Milán. Así que ya pueden retirarse. Gracias. 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 Gracias.